Hola amiguito, ¿sabes que este mapa que tenemos aquí es de verdad? Bien, creo que buscar tesoros no es para todos. ¿Dijo tesoros? Ah, sí. Verá, se dice que el fundador de Cuajo, Miles Chatterbox Mosqued, ocultó su fortuna que se la llevaran los soldados ingleses durante la revolución, murió antes de recuperarlo, y solo dejó este mapa. Muchos creen que su tesoro sigue enterrado aquí, en Rhode Island. Muy bien, iré a Evoacuardia Rea, y luego vendré a tomar su orden. ¡Louis, ya sé dónde está! Hider, por favor, solo es un mantel para distraer a los niños mientras comemos, no hay ningún tesoro. ¿Y si lo hubiera? ¿Lo ves? Te sorprendí con eso. ¿Ves la roca que está junto a la X? Yo conozco esa roca, está en la carretera 2, voy a buscar el tesoro. Hider, ese mapa es una broma, estás actuando como un tonto, como George McFly. Peter, ¿qué es hora de que regreses a casa? He estado acabando todo el día, ya te dije que esa idea era ridícula. ¿En qué demonios estaba pensando? Debo estar trastornado. ¿Qué fue eso? ¡Santa madre, Lois! ¡Es el tesoro! ¡Santo Dios! ¡Peter, tenías razón! No puedo creerlo, realmente había algo enterrado. Bueno, no es el tesoro, pero es la clave que conduce hacia el tesoro. Ve el círculo en el cuadro, me verás y te mostraré el lugar indicado. Interesante, interesante, interesante. ¿Dónde está? Dame eso. ¿Esto es todo? Sí, ¿hay algo que debamos saber antes de empezar a buscar? No, 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 esto es nuestro. No lo compartiremos con nadie. Peter, ¿estás hablando en serio? Si yo o yo lo encontramos, queremos que estés con nosotros. Sí, somos como guisantes en una vaina. Espera un segundo, no entres ahí. Está haciendo un acto privado. ¡Oh, qué tierno! Eso sí me gusta. ¿Y qué opinas de esto, vieja bruja? Oh, no. Ustedes se burlaron de mí, dudaron de mí, maltrataron mi ego constantemente, pese a mis instrucciones. ¿Y ahora quieren parte de mi tesoro? No lo creo. Muy bien, no te necesitamos. Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Maldición, ya están todos aquí. Miren, cuando ves para allá, ves la estatua de Miles Moskett. Rayos, ya hay gente de ese lado. También deben haberlo descifrado. Es cierto. Bien, acérquense, suicidio familiar. Miren una placa. Esta plaza debe honrar para siempre la memoria de mi hijo, Timmy Moskett. Estaba en el cementerio de Block Island. Lo recuerdo porque en mi diálogo decía, Timmy... Mec, ya. Ese es el significado de descanso siempre en bloque. Eso es, Mec. Lleva el auto a casa. Tu madre y yo tomaremos el transbordador a Block Island. Transbordador a Block Island. Cementerio de Old Block Island. 801-1811. Odio decirlo, pero se supone que debemos desenterrar a este niño. ¿Algún voluntario? Me gustan los niños. ¡Alto todo el mundo! Si alguien va a acabar en la tumba de ese niño, seré yo. Muy tarde, llegamos primero. No, este es mi tesoro. Yo descubrí la primera clave. Ustedes se entrometieron. ¿Qué creen que haya aquí? Suenan como libros. ¡Ay, no! Se siente raro estar viendo a un niño muerto y no tener padres disgustados cerca. Miren, hay algo escrito dentro de la caja. Cruzaron las millas, patearon las pistas. Averigua dónde golpea, señora, salud y licor. Los primeros ocho minutos de la obra de Meg, antes de que me saliera, dijeron que Miles Moskett debía en exceso y que golpeaba a su mujer. Entonces, donde dice golpea, señoras, puede ser que golpeaba a la señora Moskett. Tal vez no escribió con claridad porque estaba ebrio cuando lo escribió. Oh, lo escribió mal porque la letra cursiva es difícil y todos lo molestaban. Y salud y licor pueden referirse al bar donde decía salud y bebía licor. Golpea a su señora, salud y licor. Un momento, debe ser un bar antiguo, ¿sí? La Almeja es el bar más antiguo de la ciudad. ¡Él es Miles Moskett! ¿En serio? ¡Sí! ¿Nunca habías visto esta pintura? Lois, siempre que estoy aquí estoy completamente ebrio. ¡No logramos! ¡Encontramos el tesoro! ¿Sabes qué, Peter? ¿Por qué no lo abres tú? Ah, sí, 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 sí. Muchas gracias, yo lo abriré. Sujeta esto. Muchas felicidades. Ha ganado el reto de la búsqueda del tesoro del restaurante El Padre Fundador. Disfruta de una comida gratis y seleccione las sucursales del Padre Fundador. Expira el 16 de mayo del año 2006. Espera, ¿en qué año estamos? Es 2013, Peter. Entonces... Ya pasó, el cupón ya no sirve. ¡Rayos! Ah, esto es peor que la vez que fui al club de striptease sin Lois. ¡Sí!